Queridas poblanas y poblanos, el día de ayer vivimos una jornada electoral histórica en nuestro estado y en todo el país. Hoy quiero reconocerte a ti, ciudadana y ciudadano, por comportarte a la altura de las circunstancias y poner el ejemplo. A ti que fuiste funcionario de Castilla y cuidaste que la voluntad de nuestro pueblo se respetara. A ti que acudiste a ejercer tu derecho en Libapad. Me siento muy orgulloso de ser poblano y de ser tu paisal, por la enorme participación y el entusiasmo con el que colmaste ayer las casillas de votación. La etapa del contraste quedó atrás. Hoy lo que tenemos ante nosotros es el momento de construir, unidos como la gran familia poblana que somos. Hace algunos meses dijimos que no valía la pena dinamitar los pueblos, porque al final los íbamos a necesitar para poder reencontrarlos, para poder dejar atrás lo que nos separa y retomar lo que nos... El pueblo ha hablado y debe ser escuchado. Cada fuerza política tiene que asumir la responsabilidad sobre las personas que postuló a un cargo de elección, así como también asume la responsabilidad sobre sus dichos, acusaciones y señalamientos, sobre todo si estos serán infundados. La política debe ser siempre, al final del día, un factor de unión, no de división, de servicio, de compromiso, de visión, de futuro. Y por eso es que hoy lunes, después de las elecciones, seguimos aquí, juntas y juntos, como padres de familia, profesionistas, jornaleros, estudiantes, unidas y unidos por un fin común, que es Puebla, con un factor común que nos hace iguales, una familia, que es nuestra trinchera. Yo les ofrezco que desde el seno de nuestras familias, hagamos todos un compromiso para poder seguir trabajando con la entrega, intensidad y compromiso, por los que estamos acá y por los que vienen. Y le reitero que, en esta última etapa de mi gobierno, dedicaré todo mi esfuerzo en concluir los proyectos estratégicos para el presente y futuro de nuestro Estado, y así poder entregarles buenas cuentas a ustedes, a las familias poblanas. El momento de dar vuelta a la página, el momento de seguir adelante. Los partidos, los colores, las divisiones han quedado atrás. Hoy tenemos en frente el futuro. Hagámoslo, hagámoslo juntos. Gracias.